... Lo que hemos dicho nosotros, lo que ha dicho el Jefe de Gabinete, nosotros no pensamos que vayamos a resolver la vida de los argentinos aumentando los impuestos. Sí sabemos que hay distintos sectores sugiriendo aumentos en impuestos a los pasajes al exterior, nos escuchamos esos reclamos y como tal, digamos, se consideran, pero no tenemos bajo estudio en este momento modificar ningún impuesto, ni aumentar ninguna alícuota de ningún impuesto en la Argentina. ...de las demás condiciones personales y abrantes en autos, como autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por ser de una persona con quien ha mantenido relación de pareja a la pena de prisión perpetua y accesorios legales. Yo me dediqué todo este tiempo a honrar su memoria, a cumplir lo que le prometí y seguramente mañana iré al cementerio. Gustavo, ¿qué palabra...? Le diré, Nando, acá está lo que te prometí. Vos estás muerto acá, pero a partir de hoy, 3 de julio, comienza a morir su vida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Noches de condena ejemplar, noches de antesala de debates bien importantes en el ámbito del Congreso, en Senado como en Diputados, que va a ocurrir mañana. Noche de un día agitado, de contradicciones en el gobierno, de algún respiro en términos económicos, con baja del dólar, suba fuerte de las acciones, compra de oportunidad. Para algunos es casi un veranito en términos de pingües negocios financieros en medio del intenso invierno y la ola de frío polar. De todo un poco para una noche que tiene mucho voltaje político y demás, y mucho frío, Paola. Mucho frío, 7 grados es la temperatura actual, 93% de humedad. Va a continuar estas temperaturas bajas, pero no precipitaciones en los próximos días. Sí vamos a tener que cuidarnos y protegernos de este invierno que viene duro. En realidad viene como debe ser, ¿no? Necesario para esta época. Sí, con temperaturas que de todas maneras han llevado intensas nevadas en la Patagonia, en la zona de la cordillera. El pino achado estaba cortado justamente por las nevadas en la provincia de Neuquén. Y algunas complicaciones con cortes de rutas en Mendoza. Casió fuerte, fuerte la nieve en el día de hoy. Así que había, bueno, muchas complicaciones para transitar. Para quienes trabajan la temporada de esquí, van a estar chochos porque si hay nieve en la montaña. Faltaba un poquito. Y hay muchas expectativas con las low cost en particular, porque a partir del 15 de agosto va a haber muchas promociones. Sí. Bienvenido, Nacho. Bienvenida, Lourdes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lourdes? Bien, muy bien. El único sobreviviente en la Copa del Mundo latinoamericano. Más allá de Uruguay, el hombre que tiene media parte de Brasil. Una parte de mí, una parte de mí. Y la otra media parte de su cuerpo es argentino. Sí, señor. Ahora tenés que ir a Brasil, no hay más puesta. No, no, seguimos firmes, mitad argentino. Pero, ¿familia brasileña? Es un bicho raro, digamos, ¿no? Porque comparte... El argentino en general tiene afinidad con el uruguayo, no tanto con el brasileño ni con el chileno, digamos, ¿no? Me parece que ahí tenemos más rivalidad, sino el tipo hace la simbiosis. Bueno, a ver, algunos temas. Hablando de las low cost, hay una oferta ya de 399 pesos para, de parte de Fly Bondi, volar a la provincia de Córdoba. Fue la primera oferta concreta después del anuncio del gobierno de ayer de que eliminaba las bandas tarifarias y, por lo tanto, el precio mínimo. Así que vamos camino a low cost, low cost. Es decir, aerolíneas de bajo cost. ¿Cuál es la contracara que hoy la UTA se reunió en el Ministerio de Trabajo? Para discutir paritarias, la Unión de Transporte Argentino, o sea, los que nuclean a los choferes de micro de media y larga distancia. Efectivamente, la pérdida de competitividad de los micros, que va a crear ecuaciones o va a generar ecuaciones de rentabilidad muy magras probablemente para las compañías, que pueda eventualmente llevar al quebranto muchas de ellas. Va a ser más barato volar en avión, además de mucho más rápido, que hacer trayectos incluso cortos con micros. Por lo tanto, cuidado con esas paritarias, yo las seguiría de cerca. La novedad, de todas maneras, en términos de paritarias, bendecida por el presidente Macri y Nacho, a esta hora es que Empleo de Comercio pactó un 25% de aumento en la reapertura de paritarias, 3% adicional en octubre, 3% en septiembre, y un 4% restante en enero, todo acumulativo, teniendo en cuenta el 5% que empezarán a cobrar los empleos de comercio en el transcurso del mes de agosto. Sí, ya está eliminado definitivamente el techo, ¿no? Ya ni siquiera el 5% de esa actualización que había dado el gobierno con el decreto que firmó Macri para reabrir paritarias, me parece que quedó atrás todo, ¿no? Sí, en esta foto que está detrás de Nacho, aparece creo la impronta de la última rúbrica de un convenio colectivo de trabajo de parte de Armando Cavalieri. Se va el mes que viene. El centenario, casi uno diría octogenario en realidad, dirigente de empleos de comercio. Que manejó el gremio creo que 30 años, ¿no es cierto? Sin prácticamente oposición puertas adentro. Es uno de los que da un paso al costado. El otro que se fue en el gobierno es Alberto Mangel, por cuestiones de salud. Se fue por tema de salud, había circulado el rumor de que se iba por diferencias en esto del ajuste que impulsa el gobierno para reducir el déficit fiscal. Bueno, él mismo se encargó de desmentirlo, dijo que era por exclusiva recomendación médica, agradeció al ministro, agradeció al gobierno y dijo que había sido la experiencia más maravillosa de su vida. Bueno, un saludo a Alberto Mangel, a su familia y ojalá que naturalmente tenga los mejores pronósticos. Respecto a lo político, me impactó mucho el cruce del gobierno, digamos. Vos tenés que buscar certeza y aparece Carrió, hablando de economía, una vez más Carrió hablando de economía, que si hay algo que Carrió no tiene como estructura mental ni tampoco intelectual, es una buena formación en términos económicos. Y Marcos Peña por la mañana, en ambos casos aportando a la confusión general, en particular el jefe de gabinete que por la mañana a Novaresio le dice en radio que efectivamente está sobre la mesa la posibilidad y la perspectiva de imponer un impuesto a los que viajen al exterior. Cosa que luego Dujovne termina desmintiendo y descartando cuando va a la bicameral a explicar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el tema de la deuda externa. Sí, igual en ninguno de los dos casos fueron contundentes las desmentidas. Cuando Peña reconoce que está esta posibilidad, desmiente lo que había dicho Dujovne el día anterior. Correcto. Dujovne ayer había dicho que no. Antinversores. Hoy Peña dice que sí. A la mañana dijo que sí. Por más de que después el gobierno quiso darlo vuelta, decir que no, que en realidad lo que él dijo, que era que se estaba analizando, Peña cuando quiere ser contundente con algo, lo es. En este caso no lo fue. Dejó abierta la puerta, empezaron a circular, obviamente, mensajes de enojo en redes sociales, que el gobierno tiene un termómetro, evidentemente se dio cuenta de que era una medida que no le estaba haciendo bien a la imagen del gobierno y mandan a Dujovne a desmentir al jefe de gabinete. Algo insólito. Incluso Marcos Peña emitió un tuit diciendo que en realidad él lo que había dicho es que un sector lo impulsaba a ese aumento. Cuando Marcos Peña tuvo que aclarar que no había retenciones, que no se iban a imponer las retenciones, fue ante las cámaras, dijo no, las retenciones no, pese a que Nicolás Dujovne lo impulsaba y que un sector del gobierno y de la mesa chica de Macri lo impulsaba. La verdad que hay muchos cortocircuitos y esto es un ejemplo más. Vos mencionabas a Carrió. Carrió ayer dijo que Macri había impulsado la despenalización del aborto porque en realidad pensaba o le habían dicho que no iba a salir la ley. Hoy Peña dijo que nada que ver, que... Que lo había hecho por convicción. Por convicción, exactamente. Es desconcertante, son desconcertantes los movimientos del gobierno, no se saben a dónde va. Bueno, a ver, lo que está claro es que dos medidas podrían haber sido plausibles de ser tomadas. Una es que al que gasta con tarjeta de crédito en el exterior, vos le cobres un plus, como pasaba en el kirchnerismo y como existió por primera vez en la Argentina con Isabel Martínez de Perón cuando se desdobló el tipo de cambio para los que viajaban al exterior y los que usaban la tarjeta en la Argentina. Eso es una modalidad de tratar de encarecer el viaje al exterior de argentinos para que veraneen o para que vacacionen en el país y no fuera del mismo. El otro, o la otra medida posible, era aumentar la tasa de embarque que se cobra a los que vuelan a distintos destinos cuando compran el pasaje de avión. Era del 5%, se llevó al 7% y ahora alguna idea había respecto a elevarla al 15%. Por lo tanto, encarecer un poco el costo del pasaje de avión. Hoy en el gobierno se hablaba de 10%. Por eso te digo, evidentemente la intención está, Paulino, no es que la inventó ni el periodista que le hizo la pregunta en la radio a Peña, ni los que ayer lo publicaron, ni el periodista que tiró la primicia la semana anterior. Evidentemente algo hay. Sabés que en Brasil existe eso. Te colocan el 6.38% de los gastos en el exterior de las tarjetas de crédito. Y además desdoblaron el tipo de cambio. Un valor es el tipo de cambio del dólar comercial para operaciones de comercio exterior, donde tiene un spread entre la compra y la venta menor y otro dólar turista que tiene la misma cotización con un spread mayor en la compra y en la venta. Con lo cual de alguna manera se penaliza aquel que quiere viajar al exterior. O sea, en Brasil hay un desdoblamiento cambiario. Sí, señor. Hace mucho tiempo y además el cobro de aquellos que viajan al exterior del 6,38% de un impuesto se llama impuesto a operaciones financieras. O sea, es un impuesto claramente por vos irte al exterior y gastar billetes que vos no producís en la economía porque Brasil produce reales, Argentina pesos y lo que vos gastás en el exterior son dólares. Correctamente. Claro, eso desdibujaría, cambiemos igual, desdibujaría Macri. Porque sería hacer política no solo heterodoxa, no ortodoxa, sino al mismo tiempo asociada al peronismo y no al liberalismo o no a la idea de terminemos con los siete tipos de cambio que es lo que pasó con Prat-Gay saliendo rápidamente del cepo cambiario y teniendo que salir a explicar y a desdecirse que en realidad las medidas de Kicillof no eran tan malas. Más menos. La imagen de Cristina, de los cacerorazos a Cristina, de turistas argentinos enojados porque no podían llevar sus dólares a Punta del Este son imborrables. Ese público, entienden, es afín al gobierno. Estaban pegándole a su base de sustentación. Hoy el gobierno de todas maneras sí en la reunión con la mesa del láser confirmó lo que vos anticipaste acá después de alguna discusión. No hay modificaciones en el esquema de retenciones. Bueno, si sumás a esa medida de que al campo no le tocas, no le tocas a nadie, evidentemente siempre la clase media. Pero hay algo más importante. Igual se comprometió una reunión con la mesa de la leche. Sí. Que es muy importante porque le venía pidiendo la mesa del léser. Sería la semana del 10. El 10. El martes próximo. El martes próximo. Muy importante porque la lechería es un sector castigado. Sí. Un sector que tiene una estructura muy compleja en términos de competitividad y que desde hace años viene padeciendo la concentración en el mercado, pero al mismo tiempo los avatares de la cadena de pago y por sobre todas las cosas de una ecuación de rentabilidad magra. Tres tambos por día llegaron a cerrar en la Argentina en 2014-2015. Y es una foto que no ha cambiado drásticamente a diferencia de lo que ha pasado con el trigo o con el maíz donde ha habido una especie de explosión entre comillas con producciones que son récord y con áreas sembradas como nunca antes en la Argentina luego que le quitaste las retenciones. La lechería tiene una radiografía bien diferente, bien distinta y en todo caso para ser atendida es una hora buena que sea el presidente que se ponga al frente de la cabeza de la discusión. Bueno, en un ratito vamos a hablar de la condena a Rafael Correa porque me parece que es un tema en la región pero en un ratito también vamos a hablar de Lula da Silva porque es el otro en este caso Lula que está preso a Correa le dictaron la prisión hoy. Pero hay novedades en perspectiva que podrían favorecerlo a Lula pronto. Siempre estamos en un ida y vuelta. Lula hizo a través de su defensa 78 recursos judiciales contra su prisión. 78 recursos que hasta ahora todos le fueron negados. Pero hay uno más que debe ser sentenciado o tratado en la corte en el mes de septiembre no obstante que todo lleva a pensar que Lula va a seguir preso porque en el mes de octubre debe salir la sentencia del segundo de siete procesos penales. Impresionante. Sí. Segundo de siete proceso penales. El segundo de siete el primero es el que lo llevó a la prisión y observemos que esta tendencia de Rafael Correa y todo tira por la borda la firma de aquel foro de San Pablo donde la observación de Latinoamérica era hacia la izquierda. Antes de meterme en el capítulo judicial está Julio Pimato aquí con nosotros vamos a hablar con él. Te sorprendes perdón que te interrumpa te sorprendes de él que está hablando de Lula con siete procesos la expresidenta Cristina Fernández tiene cinco procesos en curso. Sí, los menos siete. Algunos ya en el juicio oral a punto de empezar. Hay fechas para la sentencia en el caso Chicone, ¿no? En el caso Chicone el día 12 de julio. La semana próxima vamos a tener ya la sentencia del Tribunal Federal número 4. El día 10, el martes 10 van a tener las partes el momento para realizar sus últimas palabras para decir lo que quieran y ya el día 12 todavía no hay un horario fijo pero se va a conocer la sentencia. Hoy fueron los alegatos de Alejandro, de las defensas de Alejandro Vandenbruele de Guido Forcieri ambos pidieron su absolución y obviamente en el caso de Alejandro Vandenbruele la defensa pidió si no se puede absolver si la, si deciden condenarlo que sea como partícipe secundario no como partícipe necesario como está pedido por los acusadores y que se le fije el mínimo de la pena obviamente valorando todo lo que ha hecho hasta ahora que fue confesar para poder avanzar en la investigación. Tema judicial del día más allá de alguna novedad en la causa Nisman que en un ratito va a contar Lourdes tiene que ver con lo que ha pasado en Golehuay y quiero ir al encuentro del querido Alan Ferraro porque hay una condena ejemplar por primera vez una mujer menor de 20 años se la condena a prisión perpetua por el asesinato a sangre fría con un disparo a 15 centímetros de quien fuese su novio Fernando Pastorizo en un caso que conmovió a la ciudad y también al país. Querido Alan enorme placer de tenerte bienvenido buenas noches en una noche bien distinta en Gualeguaychú intuyo a esta hora ¿verdad? Muy buenas noches Paulino y a todo el equipo y sí aquí estamos trabajando en vivo en Gualeguaychú un día histórico tal como lo estabas definiendo Nair Galarza continuará presa fue condenada a perpetua en la lectura del veredicto se confirmó y se corroboró que existía un vínculo entre quien resultó ser hallada como culpable y su víctima Fernando Pastorizo aclaro esto porque durante las distintas audiencias Nair Galarza y la estrategia de la defensa pasaba por demostrar que ya no tenían ningún tipo de vínculo entre ellos pero vos decías también Paulino respecto de un fallo ejemplar para que un fallo sea ejemplar por ejemplo el poder judicial tiene que actuar en tiempo y en forma y eso pasó pero puntualmente Horacio Dargans él es el abogado de la defensa se quejó de la rapidez con la que actuó la justicia es la primera vez que escuchamos a un abogado quejarse de que la justicia haya actuado rápido y lo que planteó es que no pudo tener el tiempo necesario el tribunal para poder evaluar consistentemente la prueba y de hecho volvió a revictimizar a Nair Galarza algo que no encontró su eco por lo menos hasta aquí en lo que va de este juicio hay que esperar eso sí al 24 de julio a que se haga la lectura o se conozcan los argumentos finos que justifican la perpetua a Nair Galarza ella está todavía detenida aquí en Gualeguaychú hasta tanto quede firme la condena y ahí eventualmente podrá ser trasladada a otra dependencia del sistema penitenciario da la impresión que el tribunal constató la relación que Nair desconocía y entiende que efectivamente no hubo violencia de género contra ella que fue un poco la estrategia de la defensa en tiempos en donde mucho se habla sobre la cuestión y que en realidad ultima a sangre fría y a 15 centímetros de diferencia con un disparo premeditado ciertamente eso es lo que el tribunal evalúa para esta condena a prisión perpetua totalmente Paulino y te adelanto algo hemos hoy grabado inclusive un informe para aquí para Canal 26 estuvimos en el lugar del hecho el hecho el asesinato de Fernando Pastorizo ocurrió a fines del año pasado y todavía hoy se observa la marca del impacto que lo hirió de muerte él recibe dos impactos iban en la moto por la calle general pasa al 1500 ahí le propina el primer disparo por la espalda a estos 15 centímetros de distancia el tiro que entra por la espalda sale por el pecho y va a pegar unos 50 metros más adelante en una vivienda todavía está la marca del proyectil y de ahí levantaron un plomo y eso es algo que da cuenta de cuán violento fue el hecho un segundo plomo que cae luego del remate en el pasto y que trató aparentemente Nair Galarza de retirar junto a las vainas para poder perjudicar la posibilidad de identificar el arma pero puntualizo esto de haber estado en el lugar porque da prueba de cómo fue la mecánica del hecho algo que se había puesto en discusión a lo largo de las distintas audiencias impresionante hubo algarabía en las afueras yo creo que esa algarabía era en realidad la sensación bueno ahora descansará en paz Fernando un poco la hermana dijo a mi hermano no me lo devuelve nadie pero su asesina va a presa el llanto de la mamá ahora voy a poder hacer el duelo y todo esto como marcas ocho meses después del hecho también eso parte o pasa a ser parte de lo inédito de la condena ¿correcto? ojalá el sistema penal en nuestro país no solamente aquí en Entre Ríos funcionase en tiempo y forma pero lo que vimos hoy fue sin dudas Paulino algo singular aquí en esta Plaza San Martín a mis espaldas se encuentran los tribunales de Gualeguaychú se juntaron unas 100 personas vecinos en su mayoría que no conocían a la familia Pastorizo y algunos allegados y familiares siguieron con expectativa cómo se iba leyendo el veredicto y cuando salió el personal los miembros del tribunal y la gente como los había visto en la tele los identificó lo aplaudieron a cada uno de ellos los vivaron entonces ahí te da la idea de que podés creer todavía hay una luz de esperanza en que el sistema judicial en nuestro país por lo menos en Entre Ríos ha funcionado también en el caso Micaela García te da la luz de esperanza de que puede funcionar en un país donde sigue habiendo tantos casos que han quedado impunes te mando un enorme abrazo mil gracias Alan por esta fantástica descripción del trajín de un día agitado allí en términos judiciales pero con la sensación del deber cumplido por parte del tribunal y en buena medida también por parte de los que estuvieron allí presenciando todo lo sucedido te mando un abrazo gracias un abrazo grande a todos hasta luego ahí estaba Alan Ferrara me parece descriptivo en un país en donde tenemos una epidemia de femicidios una epidemia de tipos que matan por considerar una propiedad a su pareja o a su expareja en muchos casos madre de sus propios hijos lo cual lo torna más complejo al mismo tiempo más horrendo no debemos dejar de perder de vista ni poner el prisma en un lugar distinto al de que también ocurren estas cosas en menor medida pero no por ello no suceden también existen por eso la prisión perpetua me parece ejemplar en un caso y en otro y porque además vamos a una sociedad muy distinta donde mañana por ahí es una pareja homosexual la que está discutiendo en estos términos o una pareja lésbica y allí no hay una relación desigual de fuerza en todo caso me parece muy interesante insisto por donde se lo mire lo que ha pasado en el transcurso del día de hoy ¿es cierto? ¿es un anticipo a esta hora? ¿dio la orden y podría haber reunión? Sí Macri dio el ok y el gobierno ya está trabajando en una reunión con Massa no va a ocurrir esta semana Massa está en Estados Unidos está viajando a Estados Unidos se va a quedar allí unos 10 días a su regreso podría darse el encuentro tiene que ser antes de que se cierre el presupuesto el presupuesto para que te des una idea se manda en septiembre pero se cierra en agosto ¿por qué digo se cierra en agosto? la idea del gobierno es primero cerrarlo con los gobernadores y con Massa y después hablarlo con cada diputado ¿para qué? para no tener sorpresas cuando vaya el texto al Congreso así que la novedad saliente es que después de dos años y medio te acordás de que se cruzaron acusaciones Massa le criticó le criticó medidas le impuso proyectos de ley en el Congreso el gobierno le contestó que era demagogo lo acusó de ventajita tanto Macri como Peña bueno con Peña ya se chateó ya chatearon por Telegram no tuvo la mejor recepción Marcos Peña de parte de Sergio Massa si de Rogelio Frigerio si de Emilio Monzó tuvo buena conexión pero no con Marcos Peña Marcos Peña le pidió a Miguel Pichetto que intercediera con Massa Miguel Pichetto intercedió le pidió que aflojara está dispuesto a escucharlo pero está esperando el llamado de Macri no alcanza con que lo llame Peña bueno dice si me vienen a buscar quiero discutir con alguien con quien yo pelié mano a mano la posibilidad de gobernar la Argentina no está mal no entiendo por qué Macri no hace en virtud de la discusión que viene una mesa ampliada con Massa con los gobernadores con Pichetto con aquellos a los que puede construir los consensos que Argentina requiere porque además son consensos que eventualmente pueden dejar en mejores condiciones al Estado y en particular a la Argentina para también la eventual sucesión del propio Macri con algunos de los que estén en esa mesa como plausibles de ser los que suceden al mismísimo Macri exactamente impresionante gran anticipo Nacho noche de anticipos también aquí Julio ¿cómo le va? ¿qué dice? ¿cómo anda? me impactó mucho el caso del contagio de tuberculosis de empleados judiciales por el traslado de presos a los tribunales y bueno eso tiene que ver hay dos realidades ¿no? una es la realidad dramática que vive la Argentina ¿no? donde los niveles de salud han bajado en forma brutal ¿no? es decir la precarización en materia de salud es brutal y por otro lado se junta con la situación delicada que vive la justicia ¿no? como tanto la justicia nacional como todas las justicias provinciales desfinanciada con falta de personal con falta de edificios acordes etcétera etcétera ¿hay una diferencia entre la justicia de la ciudad y la justicia nacional? en términos de infraestructura quiero decir los juzgados digamos de la ciudad tienen una estructura distinta y mejor que los juzgados de la ciudad no, los juzgados de la ciudad tienen otro problema digamos el cuestionamiento que hay en el consejo de la magistratura con temas de corrupción etcétera etcétera es distinto no es una justicia no es una justicia como tal propiamente dicha la justicia nacional que se ocupa de los temas de la ciudad y la justicia federal está hace muchos años en una situación bastante precaria y bueno y esto es la resulta la resulta de lo mismo ¿no? digamos esto pasó hace un mes empezó este tema ¿pero cómo fue? ¿trasladan a presos para tomarle trasladan a presos el primer caso ocurrió en el mes de mayo ahí hubo una cierta desidia a la cámara del crimen que obvió el tema no tomó las precauciones trató de de justificar que el agente judicial se había enfermado pero una una chica la primera se había enfermado en el colectivo se habían contagiado en el colectivo un disparate total cuando para contagiar tuberculosis tenés que estar promedio seis horas en contacto con el con el con el con el con el por eso digo pero a ver ¿fue alguien a declarar? sí 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 ¿alguien? varios casos varios ¿pero sabían que tenía tuberculosis o no? jugado a 43 en un caso se sabía ¿y en el resto no? en el resto no tenemos en una defensoría en dos jugados de instrucción y en un jugado federal o sea hoy hay presos en el sistema perteneciario argentino que padecen tuberculosis ya eso es un problema luego se trasladan esos mismos presos para comparecer ante el juez y ahí tenemos el contagio de secretarios no de jueces ni de fiscales agentes judiciales agentes judiciales del personal son los que toman declaración claro en un caso estuvo como cinco horas detenido compartiendo la misma en el mismo lugar hasta que se le tomó declaración y ahí tenemos tres casos uno que se infectó y adquirió la enfermedad y otros dos que le entró el virus pero no no quedaron infectados no le dio positivo la reacción pero bueno el organismo reaccionó bien y no no llegaron a adquirir la enfermedad impresionante ¿cómo están con la paritaria? y nosotros con la paritaria habrás visto el comunicado de la corte ¿no? sí pero después vi el comunicado del gobierno parece que ahí no se ponen de acuerdo que es un diálogo de sordos unos dicen A y otros dicen B pero al gobierno le puede creer hace un mes y medio Macri dijo que estábamos en el mejor de los mundos lo peor había pasado después vino la debacle vos hablabas de Carrillo Carrillo hace un mes dijo el dólar se queda en 21 23 hablo primero 21 a los 10 días dijo no el dólar encontró su lugar se queda en 23 y ahora ya habló de la propina ya no tiene que decir entonces esto la realidad es que hay una presión del poder ejecutivo hacia la justicia en materia económica porque así como presiona a los gobernadores quiere que todos los sectores asuman el ajuste que se comprometió con el FMI y en el caso de la justicia es imposible que haya ajuste porque la justicia está ajustada ya te digo edificios el sistema informático no por culpa de hoy en 10 años no se generaron inversiones hubo años que el Consejo de la Magistratura estuvo paralizado en los últimos años y estalló vos habrás visto que el el expediente digital ya existe no, no a nivel nacional no este se habla requiere una inversión muy importante pero hoy el sistema de gestión informático no el expediente digital estalló la conectividad ahora tienen llamada una licitación tienen que cambiar los elementos entonces nosotros mira 15 días antes que estallara porque ya era un drama trabajar con el sistema nosotros hicimos una campaña en sensibilización porque el tiempo que pierde la gente la gente entra al sistema y le aparece espere y se pasa cosa bueno se va a poner un afiche que a algunos les cayó mal pero es la realidad donde el que estaba frente a la computadora ya se había muerto era una calavera así a ver esperando esperando que se habilite el sistema lo que a ver hay una cosa que es muy cierta uno no puede pedir celeridad a la justicia y no darle instrumentos no tener brazos ejecutores que sean eficientes no tener los elementos para poder obrar y eso pasa eso es lo central hoy es lo central también es cierto que después tenemos los jueces que tenemos que habría que revisar por qué están ahí quiénes son porque no hay hoy en la sociedad argentina según la mayoría de las encuestas junto a la política personas más desacreditadas que los que están en el poder judicial eso fue histórico eso fue histórico cuando yo asumí hace 25 años la conducción del gremio en el en el sentir porque también tienen como la hacen el papel de los medios todo los últimos dos igual que ahora eran los sindicatos y la justicia los últimos dos reglones hace 20 y pico de años pasaron cosas en la Argentina pero decimos cómo la gente no va a desconfiar de la justicia si los gobiernos tanto nacional como provincial cualquier cosa le echarán la culpa a la justicia en el sentir medio de los argentinos la culpa de la inseguridad la tiene la justicia y es un disparate porque los que están encargados de velar por la seguridad de los ciudadanos no es la justicia pero mire pero no déjame terminar déjame terminar son los gobiernos quién tiene a su cargo la fuerza de seguridad quiénes hacen las políticas de prevención la justicia recién interviene sobre la consecuencia de la inseguridad que es el delito entonces podés encontrarte un caso de una decisión errónea de un juez y todo pero la inseguridad está dada porque cada vez hay más delitos pero sí escuchame el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires dijo cómo quieren que la gente no salga a robar si no tiene para comer y el jefe de la policía federal a los dos días ratificó es verdad lo que dice entonces en esa realidad yo digo que el problema no es de la justicia porque la justicia vos tenés a nivel nacional tenés 1300 jueces vos podés gestionar a 10 20 30 pero la mayoría trabajan con encomio y en situaciones desiguales y ni te cuento los agentes judiciales de qué forma llevamos adelante la tarea entonces no es así no es que la justicia sea los gobiernos tiran la pelota y como los jueces no tienen capacidad de respuesta en la comunidad queda que el problema de la inseguridad la culpa son los jueces entonces cada caso que se produce de un fallo judicial erróneo pero por cada caso de un fallo judicial erróneo cuántos hechos delictivos se producen en la Argentina que no tienen que no no tienen solución no por culpa de los jueces sino porque no se llegan contra los culpables también no le puedo decir algo yo creo que el problema de la seguridad también es parte de la justicia porque si no la justicia es impoluta es brillante no hay que hacer nada no toquemos nada no 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 para 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 una cosa yo no digo que la justicia es impoluta nosotros tenemos un centro usted me está diciendo que la justicia no tiene nada que ver con la seguridad y hay jueces que firman las escarcelaciones pero no son muchos pero cuántos son hace la cuenta cuántos son cuántos hechos delictivos hay pero yo te estoy diciendo lo que dicen los jefes de policía mirá nosotros planteamos que no se cumple nunca hoy tiene que haber para que haya una mejor justicia tiene que haber policía judicial sí para que lleve las investigaciones con criterio científico correcto hoy hay muchas investigaciones cuando llegan al lugar ya los que estaban se fueron porque la fuerza de seguridad el delincuente como un piumato yo que he tenido la posibilidad de hablar con las fuerzas de seguridad dicen nosotros los agarramos pero ni siquiera llegan a la comisaría y ya los largan mentira eso es mentira los agarramos a quien agarra cuántos casos sabés que hay un delito y agarra a cualquiera que no tiene nada que ver con el hecho ilícito porque acá seamos objetivos están las fuerzas de seguridad son probas son honestas no están corrompidas en la Argentina yo te digo para darte un síntoma de inseguridad los agentes judiciales perdóname te doy un caso los agentes judiciales que trabajan en el territorio son oficiales de justicia oficiales notificadores asistentes sociales que te cuente ellos están en peligro y van a una comisaría porque tienen la obligación la fuerza de seguridad de prestarle el auxilio de prestarle ahora algunos no se meten otros son patriotas se meten y así les va así la ligan el otro día a un muchacho lo robaron a 20 metros de un móvil de la gendarmería en la villa 1114 y le dieron una paliza yo creo que hay labones muy valiosos en el sistema judicial y lo poco mucho de justicia que tenemos es básicamente gracias a los que hacen con mucho esfuerzo su tarea y en condiciones muy adversas pero reconozcame que es parte también del problema la justicia es parte de la policía es parte de los gremios es parte de la política es parte del gobierno pero lo principal de la seguridad está dado por los que tienen el monopolio de la fuerza que es el gobierno las fuerzas de seguridad no responden a los jueces responden a la autoridad política por eso nosotros creemos policía judicial para que esto se revierta Paulino la policía judicial está creada con la ley Levene la del juicio oral del 92 se creó la policía judicial nunca la pusieron en marcha si Lorenzetti habló en la apertura del año judicial justamente de la policía judicial obvio porque tiene que haber gente que investigue que sea de confianza más ¿qué sería ser de confianza? más cuando hoy por más que sin seguridad está el delito común hoy el gran desafío en la Argentina no el derecho penal ante la Argentina era el homicidio y el robo hoy es el crimen organizado hoy tiene otra envergadura entonces al crimen organizado a las mafias que dominan toda una serie de rubros complejos vos no le podés ¿y a usted le sorprende que en ese contexto no se discuta la ley de extinción de dominio en el Senado? sí para mí se tendría que discutir obviamente le cambio de tema Piumato Moyano dijo que con Cristina se comía y hoy no ¿usted está de acuerdo con esa frase? que hoy estamos pero que que en el 2015 eso seguro eso seguro ¿se arrepiente de haber hecho tanta oposición a Cristina? no, no, no porque nosotros tenemos que defender a los trabajadores digamos yo lo dije en el 2015 en muchos programas de televisión que en la situación social de la Argentina tenía tal gravedad que no había espacio para el ajuste cuando yo estaba en la campaña digo cualquier gobierno que asuma cualquiera de los candidatos porque se hablaban ahí de la bomba cambiaria la bomba esto todos los analistas yo digo hablen de la bomba social la Argentina no puede soportar el gobierno anterior se fue con 30% de pobres hoy la situación mejoró hoy está peor entonces evidentemente había todo un sector de gente que estaba contenido por planes sociales que podían tener un plato de comida y hoy ya no lo tienen pero si los planes en la estadística perdóname en la estadística de la UCA que tanto criticaba el gobierno y critica este gobierno te dicen que uno el 48% de los niños tienen necesidades básicas insatisfechas 48% ¿cuántos de esos ya están en una situación de desnutrición? y los desnutridos son los argentinos del futuro eso no van a jugar la partida entonces yo cuando el gobierno decía en la campaña pobreza cero pobreza cero era un disparate en ningún lugar del mundo de pobreza cero yo decía ¿por qué no decimos hambre cero? porque es agresivo que en un país como la Argentina que produce alimentos para 400 millones de habitantes haya un argentino solo que pase hambre y hoy pasan y lo peor que cuando pasan los chicos hambre entonces estamos la iglesia no exagera con el cuadro dramático que existe en materia social obviamente todo es un desarrollo ahora este gobierno en estos dos años en un montón de cosas mira los datos de Inindex en todo está la fuga de divisas que hubo en los 10 años últimos del gobierno anterior 85 mil millones se fugaron del país que plata que creamos riqueza que creamos los argentinos en dos años se fueron 30 mil millones de dólares se fugaron de la Argentina entonces si la Argentina produce riqueza y esa riqueza no se reparte se va el resultado es tener un resultado social con dos cosas nada más mañana en la reunión por el tema de las cuestiones sociales está invitado Maletti va a estar Carolina Stanley aparentemente habría un bono excepcional de 3 mil pesos para los que cobran la asignación universal por hijo y los planes trabajar Nacho sí como adelantábamos aquí hace unos días se le va a ofrecer el aumento de los planes y el aumento de las asignaciones esa cuenta no es que se le va a dar un aumento que luego se le va a sumar a la compensación por el salario mínimo está atado cada plan está atado al salario mínimo bueno no es que se le va a dar de más sino que se le adelanta el aumento y la actualización la novedad judicial son aspirinas pero por qué van los movimientos sociales porque la gente no tiene para comer no es que esté satisfecho los movimientos sociales nosotros en íntima relación con ellos piden trabajo la gente quiere trabajar es mentira que no quiere trabajar la gente quiere trabajar porque el trabajo como dice la iglesia es un ordenador social sin duda importante la novedad respecto al caso Nisman ¿cuál es? sí tiene que ver con las líneas telefónicas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que comenzaron por orden del juez Cercolini a ser analizadas por personal especializado de la policía federal tanto de la expresidenta como de los funcionarios más allegados estamos hablando de Zannini de Parrilli de Timerman de Mena entre otros exfuncionarios que van a fijar una fecha desde el 14 de diciembre del año 2014 que fue la fecha en la que el gobierno de Cristina echa a Jaime Stiuso de la exide hasta febrero del 2015 después de la denuncia a Nisman ¿por qué? porque la Cámara Federal había dicho que el asesinato de Alberto Nisman tenía relación directa justamente con la denuncia que había realizado contra las altas esferas del gobierno nacional de aquel momento Cristina Fernández de Kirchner por lo que había sido por lo que era encubrimiento por la firma del memorándum con Irán o sea ayúdame Lourdes firma el memorándum de entendimiento con Irán sí echa a Jaime Stiuso primero echan a Jaime Stiuso después firman el memorándum no el memo primero firman el memo por eso digo después echan a Jaime Stiuso y la justicia quiere saber después que se va Stiuso qué pasa y cuáles son las comunicaciones entre la ex presidenta y todos los funcionarios que están implicados en la causa por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA por encubrir a los plausibles responsables vinculados a Irán así es líneas personales de la ex presidenta y líneas laborales y ya se habían liberado órdenes también a las telefónicas en su momento y otra de las cuestiones que también se ordenó por parte del juez Julián Arcolini fue analizar el tema de las cámaras de seguridad de Olivos qué es lo que pasó porque después de la denuncia de Alberto Nisman el fin de semana siguiente no funcionaban o sea Nisman denuncia un miércoles que él tiene miedo que puede incluso terminar este muerto y el fin de semana posterior las cámaras curiosamente de Olivos en el que Nisman muere no funcionaron así es y esto va a ser un nuevo entrecruzamiento recordemos que se está llevando a cabo el entrecruzamiento de más de 4.000 llamadas que hubo pero que todavía no se terminó pero este es un nuevo entrecruzamiento que se realiza y en este caso incluye a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner me dicen en la cucaracha que tengo que hacer la tanda ¿qué es lo importante a mi gusto? Lourdes ayudame acá la justicia le está diciendo al sistema que entiende que Cristina pudo haber tenido que ver con la muerte de Alberto Nisman punto no hay otra manera de entender lo que está pidiendo la cámara federal dijo tiene vinculación directa quién fue no sé ¿usted cree que la ex presidenta tuvo vinculación directa? mira yo lo dije lo dije a los 3, 4 días de la muerte de Nisman cuando me preguntaron en otro canal de un programa yo dije que el gobierno tenía responsabilidad por acción o por omisión porque en ese momento ese fin de semana desde que lo convocaron al congreso Nisman era un blanco móvil era la persona que había que cuidar si el gobierno no quería que le pasara nada y está clarito que prácticamente fue zona liberada donde murió Nisman Julio gracias por este ratito tal vez enorme placer abrazo grande verlo bien además si, si eso es bien pausa ya venimos está Fabio Kedla con él nos metemos de lleno en uno de los dos grandes debates del día de mañana diputado nacional de Cambiemos a propósito de la urbanización de villas en la Argentina un proyecto que ha reunido prácticamente el consenso de todo el arco político del país y se vota mañana en diputados ya volvemos provincia ART nuestro trabajo es protegerte en el tuyo provincia ART la aseguradora de riesgos del trabajo del grupo provincia SUTECVA un sindicato que se ocupa también de la salud de sus afiliados activos y pasivos a través de su obra social OBSVA y nuestro sanatorio Julio Méndez que atiende en forma mensual 57.000 consultas ambulatorias 20.000 en guardia externa y 600 cirugías incorporando nueva tecnología y recursos humanos de primer nivel Amadeo Yenta Secretario General 2017-2021 Municipales de Capital 2017-2020 leyesuu-2021 Administración de Capital 20.000 en guardia externa 20.000 en guardia externa 20.000 en guardia externa 20.000 en guardia externa ¡Suscríbete al canal! ART. Nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART. La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Telecentro te trae el mejor combo. Wi-Fi Zone con miles de puntos de conexión, 30 megas Wi-Fi para tu casa. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube, Telecentro Play. Y mirar el mundial, series y películas, cómo, cuándo y dónde quieras. Todo a 1.356 pesos por mes. Telecentro te conecta todo. R&B Construcciones. Hacemos realidad tus proyectos. Wine Collection presenta sus nuevas cabas eléctricas. Cabas Wine Collection. San Francisco está muy lindo, viene creciendo. Tenemos el parque industrial más grande de la provincia de Córdoba, con 268 hectáreas. Estamos armando una nueva sede que va a ser fundamental para ese parque industrial, para que tengan un lugar donde puedan venir y desarrollarse. Comenzamos cuando comenzó esta gestión, cuando estaba el doctor Martín Yallora como intendente. Esto es la continuidad de ese trabajo. Telecentro te ofrece el servicio que más te conviene. Escucha bien, 30 megas de internet para navegar en tu casa sin parar. Además, 100 canales digitales, y eso no es poco. La mejor programación en HD. Y si tenés telefonía fija, 2.500 minutos libres. Esto por tan solo 1.356 pesos por mes finales. Si lo querés, solicitalo llamando al 638-0000 o bien ingresando a telecentro.com.ar. Además, ya sabés, la nueva TV de Telecentro, que es Telecentro Play. Porque con ello podés, con tu Ecosmar, volver a reunir un programa que está en vivo, o bien disfrutar de las últimas 24 de televisión, ver series, películas y mucho más. Porque vos sabés que Telecentro te conecta a todos. Bueno, a todo esto Lombardi faltó y a la cuestión de la explicación que debía ante el Congreso por los despidos. Pero Centelam dijo que argumentó problemas de agenda y que va a ir en los próximos días. Hablando de eso, hay una nota. A la misma hora que tenía que estar en el Congreso, di una nota por radio. Evidentemente no tenía mucha gana de ir. O sea que irá la semana próxima en todo caso. Sí, irá cuando quiera. Hablando de eso, un adelanto exclusivo, Lourdes, aunque breve, respecto a un fallo que no es público todavía. No, la justicia en lo laboral ordenó, digamos, hizo lugar a una medida precautoria presentada por un ex trabajador de Telam, o sea una de las personas despedidas de Telam, y ordenó su reincorporación, por lo menos en el corto plazo, porque tiene cuestiones de salud muy graves, es una persona que padece un cáncer, y la justicia entendió que no se lo puede dejar sin cobertura médica, y que se le debe seguir pagando sus haberes, debe tener cobertura y debe tener los aportes sociales. O sea, aparte de los 354 despedidos, una persona al menos es un enfermo de cáncer que la está peleando, y la justicia hizo lugar a un recurso precautorio para que lo repongan, para que de este modo no se quede sin cobertura y cobre los haberes y los salarios. Así es. Qué suerte. Gran anticipo. Actuó rápido la policía. La justicia, sí, lógico, no tenía otro argumento. Muy bien, a veces puede. Bueno, te hago algunos números del día. A ver, voy a seguir aprendiendo con vos. Sí, a ver, ¿por qué digo volatilidad al palo? Porque esta creo que es la descripción, Gustavo, ayúdame. Volatilidad al palo en el mercado. Merval se disparó 7,1. O sea, el Merval tiene un comportamiento errático, baja el 5, sube el 7. Hay algunos que están de fiesta, de verdad, están haciendo una ganancia descomunal. Compran, venden, entran, salen, la están pasando bomba. Hubo acciones que subieron casi 16%. Metrogas, 15,8. Banco Macro, 13,1. Transener, 12,7. Superbill, 12,5. ¿Qué es lo que pasó acá? Bajaron mucho y ahora suben. ¿Por qué? Porque creen que el torniquete del Banco Central de ayer va a dar cierta estabilidad cambiaria. Por lo tanto, los bancos van a tener algún grado de rentabilidad y previsibilidad mayor. Y las que subieron también fuerte, Metrogas, Transener, etcétera, son las empresas a las cuales el gobierno les garantizó que el sendero de aumento y recomposición tarifaria no se va a modificar pese a la salida de Aranguren. Primeras grandes definiciones de Javier Iguacet. Segundo dato. Dólar, 41 centavos abajo, 28,67. Dólar Blue, 29. Parece el techo ahora, no el piso. El lunes parecía el piso. O el viernes parecía el piso. Tasa del EBAC, increíble, 65% mercado secundario. Esto es una bomba para la economía. Hay que bajarla, sin duda. Riesgo país, 585 puntos básicos. Bajó, perforó, los 600 puntos. La soja, otra vez perdió terreno, 310 dólares. El menor nivel en casi una década. Hace 10 años que la soja no vale tan poco como vale hoy. Encima, después de la sequía, problema doble. Hace días estaba 17, así de bajorra. 317 dólares, sí, efectivamente. Bueno, son las dos placas que quería compartir a propósito de la enorme volatilidad. ¿Cómo está la economía brasileña? Está bien. Vos fíjate la diferencia. El Comité de Política Monetaria la semana pasada se reúne para determinar si va a aumentar o no la tasa de interés. Resolvió que no, que va a mantener la tasa de interés en el 6,5% al año. Acá está en el 40 la tasa de referencia. Y no hubo salida de divisas, con lo cual te prueba que hay un factor de confianza importante en la economía brasilera. Con una inflación que debe orillar el 3,8% al año. La argentina Orlando Ferreres dijo hoy junio 3,9. Sí, señor. Junio. En un mes más de lo que un año en Brasil. Y el tema que vos mencionabas del riesgo país, importante mencionar que en los últimos meses el riesgo país de Argentina subió el 71%. Fabio, gracias por este ratito. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien. Me cuenta, mañana, ¿qué es lo que va a votar el Congreso en diputados? Mañana se va a votar una ley muy importante. Porque es una ley marco, una ley por la cual el gobierno, después de hacer un esfuerzo muy importante, que fue la creación del Registro Nacional de Villas y Asentamientos, RENAVAP, Barrios Populares. Que es por primera vez en la historia argentina sabemos, para ciudades de 10.000 habitantes, cuántas villas y asentamientos tenemos, qué superficie ocupan, cuál es la situación social de los ocupantes, etc. Tenemos un relevamiento de calidad. Y el gobierno, a través de, bueno, manda un proyecto de ley al Congreso para poner las tierras privadas, someterlas a un proceso de expropiación a los fines de regularizar dominialmente a los ocupantes. La ley tiene su complejidad porque el proceso prevé una contraprestación por parte de los ocupantes y también prevé procesos de integración ciudad urbana, o sea, no solo la regularización dominial. Esto es un esfuerzo económico y organizacional que a la Argentina le va a llevar probablemente una década o más y se prevé, está así estipulado en la ley, un acuerdo entre cada una de las provincias y la Nación, porque los procesos de integración socio-urbanas van a ser cofinanciados entre provincia y Nación, y la intervención de los municipios en relación a las cuestiones de planificación urbana, porque tenemos, no son la mayoría, pero también tenemos villas y asentamientos en lugares con pasivos ambientales, riesgo hídrico. Donde habrá que erradicarlas, habrá que mudarlas, trasladarlas. Relocalizarlas. Relocalizarlas. Bajo un mecanismo de reasentamiento, siguiendo algunas pautas internacionales, siempre se piensa que el reasentamiento es la última opción, porque a veces se pueden resolver con obras de ingeniería, etc. Y en definitiva, no solo porque el reasentamiento es más caro, sino porque rompe el tejido social, etc. Pero en algunos casos no hay alternativa. Por ejemplo, los que estaban a la vera del río Chuylo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, sin ir más lejos. Exactamente. O los que están bajo cota en la ciudad de Santa Fe, o en ciudades, en Jujuy, en lugares de declive donde puede haber riesgo aluvional, etc. O sea, bajo cota significa por debajo de la cota del agua, del río, con lo cual si sube la napa, los tapa. Exactamente. Lo cierto es que la ley es una ley marco que tiene... Hay muchas cosas interesantes. Lo más importante es la que destacó usted recién. El esfuerzo consensual. Las fuerzas políticas, todos vienen con su visión. Es un tema de mucha complejidad y de mucha controversialidad. Esto no solo produce beneficios a los ocupantes, los beneficios evidentes de la regularización, sino beneficios transgeneracionales. Acá se le da un golpe fuerte a la pobreza autogenerada familiarmente porque se permite que haya herencia en los hogares más humildes del país, a partir de haber un título. Se permite calidad de vida, salud, acceso a derechos. Pero también a la ciudad formal. La persona que vive a 100 metros de una villa va a ver revalorizado su propiedad inmobiliaria. Las villas a veces producen problemas de movilidad. La movilidad está afectada. La seguridad está afectada. Problemas ambientales. No hay recolección de residuos, etc. O sea que esto es una visión moderna, integradora de la ciudad, con toda la complejidad que esto tiene. Yo siempre hago el paralelismo que entre que se sancionó la ley 1420 y desplegó toda su potencialidad emancipadora, pasaron 20 o 30 años para que Argentina lleve la tasa de alfabetismo a niveles razonables. Entre esta ley y que exprese todo su potencial van a pasar algunos años, pero implica todo un esfuerzo, un esfuerzo que excede a este gobierno. Eso es importante decirlo, es un esfuerzo. Por eso es importante el consenso de las fuerzas políticas y de las fuerzas sociales. ¿8% de la población vive en esas condiciones? Aproximadamente 4 millones en las villas y asentamientos relevados que se relevaron ciudades de 10.000 habitantes y más. Eso es más o menos el 8% de la población. 9% es por encima de la indigencia. También en el caso argentino, estamos hablando de villas y asentamientos y tenemos gente viviendo en situación precaria en la ciudad formal. En general, la Argentina tiene un deterioro de la situación de hábitat muy consistente en los últimos 20 años. La Argentina no es un escándalo la situación de hábitat porque heredamos una situación de hábitat relativamente razonable hasta los años 80. Hay que contar una pequeña historia para entender lo que ha pasado en los últimos 20 años. Hasta la crisis del petróleo, los migrantes internos en Argentina las ciudades los recibían con dos promesas implícitas. La promesa del empleo, y generalmente era un empleo en blanco e industrial, y la promesa del loteo en zonas marginales de las ciudades. Después de la crisis del petróleo, esas promesas se rompen. Primero, el empleo pasa a ser crecientemente en negro. En los años 80, la inflación impide el loteo a plazos. Y en los años 90 empiezan las urbanizaciones cerradas a ocuparse donde se ocupaba el loteo popular. El famoso cante. Exactamente. Esas tres cosas sumadas, esos tres efectos sumados, producen un efecto terrible porque la gente se empieza a ubicar ya no en loteos regulares, autorizados, etc., sino donde puede, en las escurrientes de los ríos, en las zonas bajas, en los basurales, etc. Y la verdad que este es un proceso largo. Hay mucha controversialidad porque, obviamente, mucha gente, y sobre todo gente de clase media-baja, dice yo pago mi alquiler esforzadamente o no tengo acceso al crédito hipotecario. La Argentina no ha desarrollado políticas consistentes y serias de vivienda y hábitat en los últimos 30 años. Pero trabajar con ese sector social es indispensable aún para movilizar la economía, Paulino. ¿Por eso usted cree que es revolucionario? La palabra revolucionario yo la reservo para otros casos. Yo creo que esto es útil, necesario y justo. Útil porque aumenta la tasa de inversión, genera un montón de... Está muy estudiado, genera un montón de conductas positivas más allá de lo económico, la condición propietaria. Necesario, digamos, porque hoy precisamos movilizar la economía y que esas personas inviertan en un lugar donde tengan garantías de que en el futuro va a ser suyo, porque mucha gente no invierte en su hábitat porque... No le pertenece. Y aparte, si nosotros no tomamos control de ese territorio, si el Estado ahí no ingresa, no es que no hay poder, hay otros poderes. Y nosotros precisamos controlar ese territorio sin que pretendemos elevar nuestros estándares de seguridad, de convivencialidad, etc. No es que no pasa nada donde no llega el Estado. En el mejor de los casos llega una organización social, pero a veces campan a sus anchas otros poderes. Precisamos avanzar sobre ese lugar porque, bueno, decía útil, necesario y es justo porque esa gente precisa vivir en un contexto civilizatorio, digamos, con Estado, con iluminación, con acceso al colectivo, etc. Aumenta el presentismo laboral, aumenta el presentismo educativo, baja la tasa de violencia, está estudiado, baja el embarazo adolescente, pasan cosas increíbles. O sea, la palabra revolucionario no me gusta usarla porque da lugar a un montón de interpretaciones. Lo que digo es que la Argentina este tema y otros temas los tiene que enfrentar con acuerdo político, con strict text técnica, mirándonos a los ojos y no metiendo bajo la alfombra. Como se ha hecho en buena medida. Diputados, gracias por este ratito. ¿A quién empieza la sesión mañana? ¿A las 11? 11 y media. 11 y media. Sí. Tema no menor. Mañana en el Senado se vota la nueva ley de comunicaciones que prorroga un poco la llegada del cuádruple player a la Argentina para los grandes jugadores hasta el 2020 y le da plazo a las cooperativas, a los pequeños cable operadores del interior hasta el 2022. Pero en cualquiera de los casos, el Senado con modificaciones votará lo que viene de diputados. Luego veremos que pasen diputados. ¿Nos vamos? Nos vamos. Último título. Esta no es mi especialidad, pero la gente la quiere saber igual y está circulando en todos lados. La AFA le ofrecería a Pep Guardiola ser el técnico de la selección argentina. No, Nacho. En el día de la locutora, del locutor, beso a Vanina. Vanina me dice por cucaracha. Nacho. Nacho, acaba de dar el título de la noche. La selección argentina podría ser comandada por Pep Guardiola. Lo que dicen los colegas especialistas, Vanina, no te enojes. Qué grande, Nacho. Cuidado con el contrato que le van a dar, a ver si... 12 millones de dólares está hablando. Por año. Por año. Sí. Ah, bueno, es una platita. Una parte la pone la AFA y la otra parte la pone la empresa que tiene los derechos de televisión de la AFA. ¿Qué es Fox? ¿Nos vamos? ¿O te dice? Torneos. 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 Claro, obvio. Estaba distraído. Viernes a las 3 de la tarde, Brasil juega con el Mundial y el lunes en San Pablo es feriado. Así que llego y me estoy de vacaciones. Te quedás, relajación total. Llego a San Pablo y me pongo de vacaciones. El viernes hablamos. El viernes hablamos. En cualquiera de los casos. Claro, por supuesto. ¿Promesa? ¿Promesa? ¿Le contás detalles? Te cuento cómo vienen las cosas. Mitá y mitad, ¿eh? Con la camiseta mitad argentina y mitad brasileña. Se la hizo la señora. Vengan a mandar un saludo, Paulina. Y nos vamos. A mi hermano que cumple años hoy. Está en Córdoba. Un beso enorme a José. José, un abrazo. Feliz cumple de aquí, de todo este equipo de La Lupa que tanto queremos a Lourdes. Nos despedimos. Nos despedimos, si Dios quiere. Un beso grande a Mónica Puente, mi prima. 30 años de casado con Rubéncito. ¿En serio? Te juro, le digo, pasame el secreto. Hoy. Están mirando así que les mandamos un saludo. Vos estás en carrera. ¿Cuánto llevas ya? Y yo 21. Estoy ahí, tía, ¿eh? Atrás tuyo. Hay otros que no empezaron. Chau. Chau. Hasta mañana.